Hola a todas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidas a Mis Tacón y bueno, estrenamos una sección nueva, estrenamos la sección Mis Momentos decido llamarla así pues porque he visto que subo vídeos con poca regularidad que os tengo abandonadas básicamente y que voy recibiendo correos y me decís que suba un vídeo que explique un tag sobre mí, así voy a aprovechar mientras me tomo un café o me estoy, yo que sé haciendo las uñas, lo que sea, un momentito explicaros algo sobre mí ¿Qué os puedo explicar hoy? Pues aparte de deciros que estrenamos sección, os puedo comentar de que me han hecho partner Sí, sí, ahora ya soy una partner más de YouTube, la verdad es que fue una sorpresa me hizo ilusión, me ha hecho mucha ilusión, ayer justamente cuando abro la página y me ponía Mis Tacón de Aguja, ahí abajo, partner de YouTube, fue como wow, soy partner y esto, que es lo que creo que tengo que contar y que mañana pues os grabaré otro vídeo así cortito como este y no sé qué os contaré pues puedo que os cuente si he soñado algo o qué voy a hacer de comer o qué o qué me he puesto de ropa, no lo sé pero el caso es estar en contacto con vosotras que sé que algunas me habéis escrito que ya echabais de menos que bueno, subir un poquito por aquí y hay otras chicas que también he hecho yo de menos así que nada, un besito y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!